Hola amigos del mundo, aquí nuevamente para decirles que ya Odebrecht quedó atrás, ya Replicar quedó atrás, ya lo de Mocoa está quedando atrás, antes de una semana hará parte del pasado doloroso de nuestro país. Ahora viene otro round entre los de Santos y los de Uribe, Diego Palazzo. Y así nos las pasamos, de pelea en pelea, de escándalo en escándalo, de episodios de corrupción a novelones de corrupción, etcétera, etcétera. En todo caso, todo un tiempo precioso, todo un tiempo que no volveremos a recuperar, que nunca lo podremos invertir porque tiempo después ya no vuelve. La pregunta ahora es, ¿qué va a pasar con los 300 municipios que están en peligro o estarían en peligro de una avalancha similar o peor que la que acaba de vivir Mocoa, que le costó a ese pueblo, le costó caro, 300 vidas aproximadamente? Y, desde luego, preguntarnos a la vez, ¿quién responde? ¿Quién responde por esas vidas y por los bienes materiales que se han perdido allí? ¿Quién responde? Porque eso lo tiene que pagar Colombia. Nuestros impuestos van a servir para resolver esos problemas. Pero ¿quiénes fueron los responsables de esa catástrofe? Porque hoy en día con la tecnología tú sabes qué es lo que va a ocurrir mañana, pasado y dentro de una semana desde el punto de vista de la lluvia. ¿Cómo nos van a decir? No, que yo no sabía. No sabían los del pueblo. Pero tengo la absoluta seguridad que el gobierno tiene estamentos que saben lo que va a ocurrir a una semana. ¿Dónde estaban? Para que tuvieran que sacrificar tantas vidas que, de acuerdo a lo que vemos, es la cuota inicial para que el gobierno se pase un día siquiera en esos pueblos. Que vayan a mirar qué pasa si esos pueblos evidentemente existen o son unos fantasmas. dolorosos, ¿ah? Y sigue la pelea entre santos y judíos. Bueno, dejémosla ahí.